Monika yakana esu Yoko luka li belae yakana esu Yoko luka mozarae yakana esu Yo no sé que aquí me daba como ina yo Ya cana eso Que quiero mi corazón Que yo cana eso Que quiero mi corazón Que yo cana eso Yo no puedo decir como yo Ya cana eso Yo no puedo decir como yo Ya cana eso Yo no puedo decir como yo Ya cana eso Yo no puedo decir como yo Ya cana eso Que quiero mi corazón Ya cana eso Que quiero mi corazón Yo no puedo decir como yo Que quiero mi corazón Yo no puedo decir como yo Yo no puedo decir como yo Yo no puedo decir como yo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!